Hola amigas, soy Pablo Burgués de sabaticos.com y vengo a contaros la nueva aventura sabática. Me he colado con una pequeña cámara en el rodaje de la película Nochece en la India. Película dirigida por Chema Rodríguez y protagonizada por Juan Diego. Juan Diego Boto no, Juan Diego, el otro, el bueno. He perseguido a la película por España, Rumanía, Turquía y la India. Así que imaginaros la cantidad de mierdita buena que os tengo preparada. Media hora en Dolphur y ya somos más conocidos que el Fari. ¡Acción! Esto es una peli, tío, una peli de un tío que se marcha en silla de ruedas y con una escopeta a la India. Aunque no me hagas mucho caso porque tampoco te creas, tío. Es que estoy yo mucho al día de esto. Y yo nada, tío, a mí me han dicho que lo grabe y que lo juegue en internet. Así que yo lo estoy grabando y para internet va, a mí me trae donde paguen, chico. Sabaticos.com, chavales, sabaticos.com. Ahí lo tienes todo, níquel. De cine es así, tío, tú no te vengas abajo. Cada miércoles un nuevo vídeo en sabaticos.com y en nuestro canal de YouTube. Así que por favor, suscribirse, suscribirse.